¡Hola amigos y amigas! Hoy estamos en Air Force 05, ¿vale? O sea, el Air Force 1, avión del presidente, ¿vale? Que tenemos que, digamos, hacer un vuelo y proteger al avión y cosas de estas, ¿no? O sea, creo que primero somos los atacantes, ¿vale? Vale, somos los atacantes, ¿vale? Y creo que luego es aleatorio, ¿no? Nos puede tocar otra vez en los atacantes o nos toca en el defender, ¿no? Defender, bueno, ¿vale? Y bueno, esta es el Air Force 1, el avión del presidente, ¿será del presidente Trump? ¿O será todavía del Obama? ¡No lo sabemos! Pero vamos allá, vamos a pasarlo, teta paleta, es que claro, esto, es que de verdad, es que se me va a la cabeza, o sea, se me va a la cabeza. Bueno, teta paleta, anda que... ¡Ahí va! ¡Si soy un gatito! Bueno, una gatita, ¿eh? Y además muy guapa. ¡Madre mía! ¿No puede haberle puesto una camiseta más ceñida? Vale, vamos, somos los atacantes, vamos señorita, que vamos a meterle, vamos, a tope de power, vamos. Vamos, me toca matar y destruir el avión Air Force 1 del presidente. Lo siento, es mi misión, es la que me han encomendado. Ya puede ser Trump, ya puede ser quien quiera, tengo que derribar el avión del presidente. De... no sé. Si fuera algo más mal, le diría a ti, ya tienen paracaídas, que ya voy yo. Y si solo me interesa el avión, ¿vale? Solo me interesa el avión. Así que vamos a poder, vamos a tope de power, vamos aquí. ¿Vale? Y esta... ¿Persi... ¿Persi... ¿Persi no están aquí? Vale, misiles, que esto es... Esto es... Madre mía, chaval. ¿Cómo domino el avión? ¿Sabes que soy un máquina de los aviones? Soy... ¡Madre mía! ¡Paco! ¡Paco! Bueno, los aviones se miran bastante bien. ¡Uy, guau! Pero claro, me han petado, me han petado, me han petado. Los aviones se miran bastante bien. Bueno, me han petado, pero también me ha hecho un favor, porque aparezco justo al ladito, ¿no? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el Force 1? Está por abajo, ¿no? Creo que está intentando esquivarnos, yendo por debajo o algo. Es que no lo veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Te voy a coger... Y ya verás... ¡Qué regalito! ¡Madre mía, que me he cargado! Ahí está. ¿Es ese, no? Sí, es ese. ¡Lo tenemos! ¡Tran! ¡Saludas por la ventanilla! ¡Que te llegue una cosita! ¡Que llega Papá Noel con los regalos! ¡Va volando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Qué máquina, chaval! ¡Y me tira al agua! ¡Claro que sí, hombre! ¡Madre mía, que me lo he cargado! ¡Si es que soy de un máquina tope de power! ¡Bueno, wey! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Y ellos se dan uno más... Bueno, claro, son tres los que defienden y uno el que lleva el avión, ¿no? Vale. Y nosotros somos tres atacantes. Vale. Bueno, más o menos, está bien, ¿no? Tres contra tres. Y el que pueda, que le drive al avión. Está bien, está bien, está bien, está bien. Y aquí tenemos... La... Actividad... Deriva al avión del presidente. A lo mejor es el presidente de GTA V, ¿eh? Cuidado. No, 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 no. No me jodas. No me jodas, no me jodas, que me toca... Me toca ser el presidente. Bueno, pues ya sabéis. El presidente de GTA V está aquí. Ero Gamer. Ero para los amigos. ¿Eh? Bueno, nada más, vamos allá. Tío, pero a ver, este avión... Bueno, está bien. Creo que... Creo que es rápido, ¿vale? Creo que es rápido. Pero no tengo... No tengo ninguna posibilidad. O sea, los cazas... Los cazas me van a... O sea, los cazas me van a petar, pero vamos. Arope la agua. Me van a petar, pero vamos. Seguro, seguro, seguro. Bueno, vamos a intentar ir, ¿no? Así un poquito por abajo. Intentar ir a desprestar un poquito. ¿Vale? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Espero que mis... Ah, que hay circulitos y todo. Porque tenemos que ir. Hay que coger los circulitos. Bueno. Eh, vale. Esto... Esto sin problema. Venga, lo cojo yo. Vamos. ¡Bum! Madre mía, que tengo un avión ahí. Madre mía, me he librado del cohete. No sé ni cómo. Aquí por abajo, pero tenemos un problema. O sea, mis compañeros se me defienden. Guay. Pero como... Se escape algún avioncito... Se acaba de suicidar un compañero mío. Genial. Eso les permite tener ventaja, ¿no? De un avión más. Para que me pete... Bien. Bueno, yo voy a intentarlo hacer lo mejor posible. Pero claro, es muy difícil, ¿no? Mis amigos... Bueno, mis amigos. Mis amigos... Los amigos de mis amigas... Son mis amigos. Y las amigas de mis amigos son... Mis amigas. Vale. Eh... Tenemos un problema. Mmm... Que me tienen que defender. Y si mis compañeros... De... De... De partida... No saben pilotar muy bien el avión... Pues... Tenemos un problema muy grande, ¿no? Sobre todo el Nico. Que no sé si es ese que... Antes se ha suicidado uno... No sé si será el mismo. Lo mismo es el mismo, ¿sabes? Y el tío no sabe ni coger un avión. Pero, tío... Pero, tío... Juega GTA V. Que no sabe coger un avión. Me... Me van a matar, ¿verdad? Me van a... Me van a matar. Me van a matar. Y si no, ya me mato yo. Ya me mato yo. Madre mía. Me he puesto nervioso, tío. Me he puesto nervioso porque... Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso porque... Me venía ya un avión por ahí... Y vamos. Pero bueno... A ver... No sé si ha acabado, ¿vale? Porque antes han ganado los... Que tienen que destruir al... Al avión de presidente de GTA V. Y ahora... Digamos, también han ganado... Los que tenían que derribar el avión de GTA V. Del presidente. Así que, bueno, pues ahora... Creo que... No hay más... ¿Hay más rondas? Esperemos que sí, ¿no? ¿O qué? ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Mola! 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 ¡Mola mazo, tío! ¡Mola mazo, chaval! ¡Mola mazo, chaval! Lo que no sé es si tenemos que defender... O atacar. Eso es lo que... Creo que tenemos que defender. Sí, lo sabía. En cuanto he visto la pista esta... Esta pista es... Donde yo he pasado por encima. O sea... Cuando yo salí con el avión... He pasado por encima de este... Que estaba aquí aparcado. Vale, tenemos un problema... Todavía más gordo. Porque si le toca al Nico... Llevar el avión del presidente de GTA V... Le hemos cagado, ¿vale? O sea... Le hemos cagado porque... Antes... Se ha suicidado creo que dos veces. Y creo que ha sido el mismo. O sea que... Bueno, pues nada. Nosotros vamos por aquí... Y ya está. Ah, no. Es... Es Bragnac. Vale. Y conmigo no iba uno que se llamaba Nico. Ah, que se... La le han puesto en el otro equipo. Vale, la le han puesto en otro equipo. Vale, vale. Pues nada. Perfecto, perfecto. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Pero qué ha pasado? Pues acabamos de despegar. ¿Pero qué ha pasado? ¡Gracias!